Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Massa. Les agradecemos por acompañarnos en este encuentro que hoy nos convoca. En esta oportunidad María Fernando Oviedo, licenciada en nutrición, antropometristis actos, nutricionista de la Academia Oeste de la Unión Argentina de Rugby, nutricionista de Tordos Rugby Club y del Esportivo Independiente Rivadavia, brindará una conferencia sobre cuidados nutricionales del deportista en la cuarentena. Esta actividad está organizada por extensión de la Facultad de Nutrición de la Universidad Massa, cuyo objetivo es dar respuesta a consultas recibidas de deportistas y diversos clubes y entrenadores, quienes manifestaron inquietudes sobre cómo alimentarse en cuarentena para mantener el estado físico. Le vamos a dar la bienvenida a la decana de la Facultad de Nutrición, Cecilia Javert, para emitir algunas palabras. Bueno, yo antes de todo quería saludarlos, agradecerles la gran convocatoria que hemos tenido con esta charla, conferencia a cargo de Fernanda Oviedo, quien, bueno, tenemos el orgullo de que es egresada nuestra, licenciada en nutrición y, bueno, un poco en esta época de cuarentena, creo que esto de la tecnología es lo que nos está uniendo a todos, porque hay gente participando de todo el país. Hemos superado la cantidad de inscriptos y tuvimos que cerrar la inscripción por la cantidad de gente que quería participar de esta charla. Espero que sea de utilidad, que nos sigamos encontrando en otros ciclos de conferencias que hemos realizado casi todas las semanas y podamos contar con la presencia de muchos de ustedes. Creemos que la nutrición va de la mano de la salud, de la actividad física, del cuidarse, del estar bien y, bueno, un poco esta conferencia va dirigida sobre todo a aquellos que hacen actividad física o a todos aquellos profesionales que también asisten, acompañan o entrenan a personas que hacen actividad física. Así que, bueno, agradecerles nuevamente, me voy a quedar, por supuesto, durante la charla y, bueno, Fernanda, te doy la palabra a vos. Bueno, muchas gracias, Pablo, Cecilia, gracias por la invitación. Lourdes, que también creo que andaba por ahí. A ver, voy a intentar compartir. Pablo, ahí, Cecilia, ¿ahí se ve bien? Sí, ahí se ve perfecto, Fernanda, se ve perfecto. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, gracias a todos por participar. Veo algunos pacientes ahí míos, así que me van a escuchar otra vez. Bueno, más que nada esta charla, como bien decía Cecilia, está destinada a personas activas o a deportistas. Por ahí no vamos a ver aspectos, me comentaba que por ahí hay algunos alumnos o profesionales de la nutrición también en la charlita, pero no vamos a ver cantidades específicas ni gramos por ahí que manejamos los nutricionistas. Sí, son más bien recomendaciones para la persona activa. Bueno, y... Para introducir un poquito, y en cuanto a por ahí lo que me ha pasado con la vuelta al consultorio de deportistas, yo creo que lo ideal es tomar este momento de cuarentena como una oportunidad, ¿sí? Ya que tenemos bastante más tiempo como para poder dedicarle a otros aspectos, ¿sí? Si bien generalmente estamos entrenando menos, ¿sí? Que eso va a requerir que hagamos ciertos cambios en nuestra alimentación. Lo podemos tomar como una oportunidad porque hay muchas personas que nunca han tenido tanto tiempo, por ejemplo, para cocinar, ¿sí? Para hacer preparaciones saludables, para dedicarle con mucho más... O sea, prestarle mucha más dedicación a la alimentación o empezar una alimentación saludable completa en función de la actividad que estén haciendo. Y también me ha pasado que hay personas que me comentan que hasta están entrenando más, ¿sí? Porque tienen más tiempo. No es el común de la gente, ¿sí? En general se ha reducido la actividad física y a su vez el movimiento propiamente de que uno fuera del entrenamiento que realizaba también se movía para ir a trabajar, ¿sí? El movimiento que estábamos haciendo, el gasto que teníamos era bastante mayor, ¿sí? Y ahora por ahí podemos estar entrenando en algún momento y el resto del tiempo estar sentados en la computadora, ¿sí? Pero lo que quiero remarcar con esta introducción sería que tratemos de ver esto como una oportunidad, ¿sí? En donde podemos descansar más. Hasta me dijeron, y mira, estoy corriendo hasta más rápido porque estoy más descansado. ¿Sí? Entonces, bueno, son aspectos que podemos tomar como una oportunidad, ¿sí? Para mejorar nuestros hábitos, por ahí no podemos entrenar de la forma que quisiéramos, pero podemos trabajar sobre otros aspectos. Entonces, para que tengamos una base sobre lo que llamamos prioridades nutricionales en la nutrición deportiva, ¿sí? Primero hablamos de, como base, ¿sí? De las calorías, ¿sí? Quedamos a ver un poquito más de esto. Que es la energía que consumimos, ¿sí? Que va a depender obviamente del gasto que tenemos, ¿sí? Y del objetivo. Pero si nos quedamos solo con esta base, nos quedamos bastante cortos para, tanto para rendimiento, para objetivos de composición corporal, ¿sí? Y entonces tenemos que seguir al próximo eslabón que nos habla de los macronutrientes, ¿sí? Los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Ya vamos a ver cuáles son. Después siguen los micronutrientes, ¿sí? Que los necesitamos en cantidades inferiores. Y que con una alimentación variada generalmente los podemos cubrir. Después lo que es muy importante en la nutrición deportiva es el timing, lo que se llama el tiempo, la frecuencia de las comidas, ¿sí? No es lo mismo consumir la misma cantidad en gramos de proteína, por ejemplo, de carne. Comerme un kilo de carne de asado en un momento, en un almuerzo y después no consumir ningún otro alimento con proteínas a lo largo del día. No tiene el mismo efecto sobre la recuperación, sobre la masa muscular. Y por último los suplementos, ¿sí? Que ya los vamos a ver un poquito más detrás. Entonces, bueno, esta imagen muestra que hay un montón de dietas de moda, ¿sí? Que por ahí ahora estamos tanto con las redes sociales, podemos haber conocido varias otras más. Y en realidad toda dieta, ¿sí? Que en realidad lo que buscamos más que nada los profesionales de la nutrición son el cambio de hábitos, ¿sí? Pero estas dietas que por ahí se llaman como mágicas, ¿sí? O que me generan un resultado rápido o no. Todas tienen la misma base que es lo que yo les comentaba en la base de la pirámide, ¿sí? Que son las calorías, ¿sí? Entonces por ahí uno dice, yo quiero, a mí me funcionó el ayuno, la dieta paleo, ¿sí? Y todas van a funcionar cuando, si estamos hablando de un objetivo de descenso de peso, ¿sí? Ni siquiera estamos hablando de composición corporal. Cuando mi consumo de energía, ¿sí? La cantidad de alimentos que todo esté consumiendo, sea menor que el gasto que estoy teniendo, ¿sí? Pero si nos quedamos así, con esa generalidad, yo puedo consumir una alimentación muy insuficiente de nutrientes, ¿sí? Porque muchas de estas dietas sacan grupos enteros de alimentos, ¿sí? Y muchas veces no son reemplazados por otros alimentos que me cubran ese nutriente, ¿sí? Porque en realidad, si yo no quiero consumir cierto alimento, el problema no sería el alimento, sino el nutriente. De alguna manera yo tengo que cubrir ese nutriente que me aportaba, por ejemplo, no sé, los lácteos. Bueno, yo no quiero consumir lácteos, pero el calcio de algún lado lo tengo que sacar, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que no hay ninguna dieta mágica, sino que todas tienen esto, esta ley de cuándo va a funcionar cuando yo estoy consumiendo menos que lo que estoy gastando, ¿sí? O gasto mucho más de lo que ingiero, ¿sí? Para tener en cuenta, sí, estos serían los macronutrientes, ¿sí? Que van a cubrir en general el 50-60% los hidratos de carbono, que ya vamos a ver a dónde están, 15-20% las proteínas de mi energía, 20-30% las grasas. Y en realidad, vamos a ver algunos mitos, ¿sí? De los hidratos de carbono, pero los hidratos de carbono son como catalogados como los causantes de mi aumento de peso, ¿sí? Entonces, muchas personas ahora, en esta época en donde están entrenando menos, ¿qué hacen? Sacan el hidrato de carbono. Y en realidad, como dijimos, la base es la energía que yo estoy consumiendo, ¿sí? Y la que estoy gastando. Entonces, si yo estoy consumiendo menos energía, obviamente el 50-60% de 3.500 calorías, supongamos, alguien que gasta mucho, ¿no? Entonces, yo que por ahí trabajo bastante con racco y por lo menos consumen eso. No va a ser lo mismo que 2.200, 2.500, porque estoy entrenando menos, ¿sí? Ni el 15-20% de proteínas. Entonces, en realidad, no es el problema el hidrato de carbono ni la grasa en sí, sino que es ese nivel de energía que estoy consumiendo que probablemente sea mayor. Entonces, por ahí nosotros echamos la culpa a un grupo de alimentos, ¿sí? A un nutriente y empezamos a sacar alimentos, ¿sí? Y esto también trae otras consecuencias. Entonces, como para seguir con el segundo eslabón de los macronutrientes, que son estos tres anteriores que vimos, tenemos que tener en cuenta que si yo me quedo con el ingerir menos calorías, porque yo quiero mantener mi composición corporal o bajar de peso, ¿sí? Si yo me quedo con comer menos calorías de las que estoy gastando, pero como pura chatarra, ¿sí? Entonces, supongamos que mi gasto es mayor, ¿sí? Estoy entrenando más que mi ingesto, mi ingesto es menor al gasto, pero yo consumo este tipo de alimentos de la foto, ¿sí? Con mucha grasa, con pocos nutrientes, y consumo menos de lo que estoy gastando. El objetivo que yo tenía era descender de peso o bajar el tejido adiposo. Si yo me hago una analítica, ¿cómo creen que va a salir a largo plazo, obviamente, consumiendo estos alimentos, el colesterol, el ácido úrico, o si veo en calidad y en proporción los nutrientes, probablemente esté bastante desbalanceado, ¿sí? O si es al revés. Si yo quiero aumentar de peso, ¿sí? Y en el deporte hablamos mucho de lo que es la composición corporal. Entonces, si yo quiero aumentar de peso y estoy consumiendo más calorías, así que esto es como un principio para aumentar la masa muscular, yo necesito consumir más calorías de las que estoy gastando. Está bien, pero yo consumo esta calidad de alimentación. ¿Ustedes creen que ese aumento va a ser en la mayoría muscular o únicamente de peso y las consecuencias en la salud que también me pueden traer? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si yo me quedo con el primer eslabón, nada más, me quedo muy corto. Entonces, tengo que ir avanzando con el resto de los eslabones también. Y obviamente, tener en cuenta esto que llamamos la flexibilidad alimentaria, que con estas tantas dietas que existen hoy en día, ¿sí? La alimentación que yo lleve, en un 80%, si yo cumplo con, si estoy haciendo un plan alimentario con alguna nutricionista, o si yo tengo un estilo de vida saludable, con que yo haga un 80% de la alimentación lo más saludable posible, y en cuanto a calidad, en cantidad también, en proporción de nutrientes, y en un 20%, perdón que, ¿qué pasó? Tengo alimentos que por ahí en calidad no son tan buenos, esta flexibilidad alimentaria de todas maneras me va a hacer llegar a mi objetivo, ya sea de composición corporal, de rendimiento, ¿sí? Y también tengamos en cuenta que es saludable también el comer de vez en cuando por placer. Obviamente, si cada vez que yo elijo un alimento es en función del gusto, ¿sí? De que es un alimento muy rico y no miro ningún nutriente, obviamente que mi alimentación no va a ser saludable, pero si yo dejo un 20% para hacer ciertos gustos, no hay problema, y también hace que yo me salga de este lugar de estoy a dieta, ¿sí? Y se hace muy difícil tener una alimentación un 100% sin estos gustos que uno, que también son saludables, ¿sí? Emocionalmente hablando. Bien. Entonces, como les decía, los macronutrientes, ya vimos los porcentajes, obviamente va a variar, en realidad esto es en función también de los kilos de peso de la persona, del deporte, ¿sí? De la cantidad de estímulos que tenga, pero para que tengamos en cuenta, como generalidad, las funciones de cada uno, ¿sí? Los hidratos de carbono son la energía principal para músculos y para el cerebro, ¿sí? Y si no lo consumo, esto es muy importante que lo tengan en cuenta las personas activas y deportistas, voy a perder masa muscular, ¿sí? Porque como no tengo de dónde sacar la energía, voy a ir también a atacar ese músculo, ¿sí? Y esto pasa mucho y sobre todo con aquellos que tienen mucha masa muscular, bajan los hidratos, dejan de consumir hidratos de carbono e inmediatamente disminuye la masa muscular, ¿sí? Entonces, en personas activas, y actualmente si siguen entrenando, no tienen que sacar este grupo, este macronutriente, ¿sí? Sino que lo tenemos que moderar. Proteínas, ¿sí? Tienen un montón de funciones en el organismo, pero en cuanto al deporte nos van a seguir para la recuperación, para el mantenimiento de la masa muscular, de la mano de este hidrato de carbono que va a permitir que ahorre esta proteína y va a dar músculo, ¿sí? Pero en exceso, sí, no es que mientras más proteína consumo, voy a tener más masa muscular, ¿sí? Esto no es así, ¿sí? Otro tema que me olvidé de comentarles de los hidratos de carbono, sí que su depósito es limitado, es decir, que yo los tengo que ir recargando, vamos a ver en qué momento. Y con respecto a las grasas, que también, muchas veces también son las malas de la película, según el tipo de alimentación que lleve, tenemos que seguir consumiendo porque tienen muchas funciones en el organismo, ¿sí? Transportan vitaminas, pero también tenemos que tener en cuenta que tienen mucha energía, ¿sí? Concentrada. Entonces, mucha energía en poca cantidad de alimento. Por ejemplo, el tema del aceite, todos los frutos secos y todos los consumo, porque son grasas saludables que tienen que estar en mi alimentación, pero si los consumo sin medir un poco la porción, este grupo puede hacer que, y me desvío un poquito de mi objetivo, sin darme cuenta. Con respecto a los micronutrientes, en realidad, si consumimos una alimentación variada, ¿sí? Porque más que nada, no deberíamos tener ningún déficit si comemos de todo tipo de alimentos, frutas, verduras, la recomendación general son cinco porciones de frutas y verduras por día, ¿sí? No hace falta ninguna suplementación, ¿sí? Muchas veces suplementamos vitaminas sin hacer un análisis para saber cuál es la vitamina que me estaría faltando, ¿sí? Entonces, tenemos que, en todo caso, evaluar primero, a ver si tengo algún déficit de alguna vitamina, y aparte, muchas veces, la gente tiene, siente que le falta la energía y muchas veces dice, bueno, me compro un multivitamínico. Muchas veces se pregunta, bueno, ¿cuántas horas estás durmiendo? Y cinco horas. Y bueno, en realidad, la otra parte fundamental del entrenamiento, que es el que tomamos invisible, es el descanso. Entonces, no hay vitamina que pueda, que venga en forma de suplemento que te, que te aumente el descanso. Sí, el descanso tiene que estar presente como otra parte del entrenamiento también, como la alimentación, como la hidratación. Entonces, y por otro lado, muchas veces, el grupo que nos falta es este, este grupo que nos aporta energía, que son los hidratos de carbono, obviamente, de buena calidad, y no algunas vitaminas, ¿sí? Con respecto a lo que llamamos timing de nutrientes, ¿qué es esto? ¿sí? Es el momento ideal para el consumo de cada nutriente en particular. Como les decía, no es lo mismo consumir un alimento, un nutriente, sí, una cantidad de proteínas, ¿sí? Toda acumulada en una comida que distribuida a lo largo del día. Se ha visto que tiene mejores efectos sobre la masa muscular, tanto para el mantenimiento como para aumentarla, el distribuirlo a lo largo del día en vez de consumirla en una única comida. Que generalmente nosotros tenemos mucho déficit de proteínas en los desayunos, ¿sí? Un desayuno con un té y una tostada con dulce está muy incompleto en proteínas y obviamente, bueno, en fibra, vitaminas. Entonces, por ejemplo, ese sería esto de nutrientes también relacionado con lo que es la recuperación, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un entrenamiento a las 17 horas, lo ideal sería realizar una colación inmediatamente termino el entrenamiento, ¿sí? a no ser que mi merienda esté muy cerca, si no hace falta que agregué una colación extra. O por ejemplo, si yo entrenara a las 20 horas, termino de entrenar y ya directamente tengo la cena, no haría falta agregar una colación extra porque si la cena está completa, como por ejemplo con hidratos de carbono que ya vamos a ver donde están, proteínas, líquido, con eso voy a recuperar, no hace falta agregar una colación aparte, ¿sí? Como muchas veces lo que se hace es está tan es tan común pensar que el suplemento, ¿sí? de proteínas se consume apenas termino de entrenar pero muchas veces se consume, por ejemplo, personas que entrenan a la noche terminan de entrenar, consumen el suplemento y después cenan carne con arroz, lo que sea. Ahí estoy consumiendo, estoy como desaprovechando ese suplemento y capaz que mi merienda fue muy insuficiente en ese nutriente, ¿sí? En proteínas. Entonces, la forma ideal sería distribuirlo en todas las comidas. Bueno, vamos a volver un poquito a los macronutrientes, ¿sí? Como les había dicho, son la fuente energética principal, si no tenemos que eliminarlos, si no que moderar la cantidad, si estamos entrenando menos, obviamente, y tenemos que preferir los alimentos integrales, ¿sí? Que son los que me van a aportar mayor cantidad de fibra, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos que la fibra nos va a aportar además de mayor saciedad, ¿sí? Porque cuesta digerir, nos va a dar muchos beneficios a nivel de, por ejemplo, a nivel intestinal, nos va a dar beneficios también para el descenso del colesterol, del azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, vamos a elegir alimentos ricos en hidratos de carbono con mayor cantidad de fibra, como arroz integral, yamaní, las legumbres, que es un grupo que es muy rico en nutrientes, como son las lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, que aparte de hidratos de carbono y de fibra nos aportan proteínas, ¿sí? Por ejemplo, para la población vegetariana o vegana, es un grupo principal que tienen que agregar sí o sí, papa, camote, choclo, avena, pan, las frutas también tienen hidratos de carbono. Entonces, bueno, acá les comento algunas creencias populares, ¿sí? De que los hidratos de carbono engordan, si esto es como les decía, en realidad tenemos que, en función del gasto que cada uno tiene, ir moderando o aumentando o reduciendo un poquito el hidrato de carbono, pero nunca eliminarlo, ¿sí? Va a estar, el tema es más que nada, como les decía, la energía total que estoy ingiriendo, no el hidrato de carbono en sí, porque si consumo un exceso de proteínas o de grasas, también serían, digamos, los culpables. Otro tema, cuando dejo de comer hidratos de carbono, bajo de peso rapidísimo o muy comúnmente escuchado, me estoy cuidando y dejo las harinas, ¿sí? esto de dejo los hidratos de carbono y bajo de peso rapidísimo, ¿por qué? Suele pasar esto, que en realidad es algo que puede ocurrir al principio de una alimentación muy baja en hidratos de carbono, ¿por qué? Porque estos hidratos de carbono se van a almacenar en el músculo y en el hígado, ¿sí? Y este depósito que se va terminando, ¿sí? A medida que lo voy utilizando, se acumula con agua, entonces, al principio voy a bajar más rápidamente de peso con este tipo de alimentación, pero no significa que si yo hago una medición de antropométricas y que es cuando mido la composición corporal, bajé grasa, sino que muchas veces es ese depósito y agua del organismo, ¿sí? Entonces, si miramos solamente una balanza y la verdad que nos queda bastante corto el diagnóstico o el cómo podemos catalogar el resultado que tuve, ¿sí? Por dejar este hidrato de carbono. ¿Y qué va a producir la falta de hidratos de carbono? ¿sí? Sobre todo en esta población que estamos hablando de deportistas o en personas activas, mareos, debilidad muscular si alguno ha probado este tipo o sea, el eliminarlos y más que nada cuando estamos entrenando bueno, lo podrá haber vivido en carne propia, fatiga relacionada con el ejercicio prolongado, ¿sí? cambios bruscos de humor en forma crónica afectará el sistema inmunológico y también lo que puede pasar ahora actualmente en la cuarentena y que por ahí me lo han comentado es el que arrancan el día consumiendo, desayunando huevo, después un bifecito de podvo con ensalada y como comí casi, o sea, no comí hidratos de carbono, tarde o noche me como el pote de dulce de leche, el chocolate y todo lo que no me consumía antes en una forma más moderada y con una mejor calidad de alimento lo terminé consumiendo después peor todavía, entonces el eliminarlo me va a generar también mucha ansiedad, ¿sí? porque necesito esta energía. Bueno, y acá pongo esta imagen porque como les decía muchas veces son como los malos de la película, entonces tenemos como el equipo pro y el en contra de los hidratos de carbono en realidad sobre todo en nutrición deportiva no los podemos catalogar como buenos y como malos, ¿sí? Y no, acá les hice como una simple clasificación de hidratos de carbono los complejos son los que van a tener una digestión más compleja como dice la palabra ¿sí? que va a demorar más tiempo y acá lo podemos diferenciar con fibras y que serían los integrales y con menos fibra o sin fibra refinados y después a los que llamamos simples que serían los azúcares y los que se van a absorber más rápido ¿sí? Podemos llamar los naturales los azúcares y las que llamamos carbogras así que no es una clasificación científica ¿sí? pero vamos a ver cuáles son los hidratos de carbono simples ¿sí? acá entrarían los naturales y los no naturales ¿sí? azúcar blanca mascado cualquier tipo de azúcar miel dulces gomitas o geles deportivos ¿sí? las frutas frescas o deshidratadas y las bebidas isotónicas después tenemos las que llamamos carbograsas que sería como una mezcla de serían como golosinas ¿sí? o facturas alfajores galletas tortitas helados chocolates tortas así que en realidad estos sí serían los que deberíamos limitar que no nos van a aportar ninguna función más que placer en la nutrición deportiva después tenemos los que no tienen tanta fibra como arroz blanco almidón de maíz fideos blancos en realidad todas las harinas blancas y sus derivados y los que tienen más fibra como arroz integral papa camote pastas integrales o sea de trigo de legumbres que ahora vienen bastante legumbres choclo avena quinoa entre otros entonces acá vamos a comparar ¿sí? por ejemplo galletas de arroz con avena ¿sí? y si podemos ver más que nada en las calorías acá son bastante similares en esa porción y en cuanto a la fibra ¿sí? las galletas de arroz que por ahí las elegimos en en planes para bueno para descender la grasa corporal porque por ahí en cuanto a las cantidades que me van a que voy a poder consumir son mayores que las que yo veo en media taza de avena si vemos la cantidad de fibra que tienen ¿sí? 2 gramos de fibra versus 4,4 gramos en esa misma porción nos aporta mucha más fibra es decir que la saciedad que me va a generar la avena va a ser mucho mayor que consumir galletas de arroz o por ejemplo algunas barritas de cereal o turrones que me aportan muy poquita fibra ¿sí? esto para que se los muestro no es que uno es bueno y otro es malo como veíamos en esa imagen sino que es importante conocerlos a todos estos tipos de hidratos de carbono para saber cuál voy a utilizar en cada momento mientras más cerca estoy de un entrenamiento ¿sí? que ahora puede ser en casa por ejemplo una hora previa puedo utilizar simples obviamente no carbohidratos pueden ser frutas ¿sí? 2, 3 horas previas voy a utilizar complejos con poca fibra o sin fibra por ejemplo un arroz blanco siempre acompañado de alguna porción de 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 alguna carne magra o huevo algo que tenga proteínas y el resto del día voy a incorporar los complejos con fibra ¿sí? ¿por qué? porque si bien como decía las legumbres son recontra nutritivas y yo una hora previa consumo legumbres una hora previa al ejercicio mi mi organismo va a estar todo dispuesto en digerir ese alimento ¿sí? en vez de en aportar energía al músculo que es lo que necesita en ese momento ¿sí? entonces es según el momento el hidrato de carbono que voy a utilizar ¿sí? si yo lo hago al revés o el resto del día estoy consumiendo todo el día simples ¿sí? me levanto a la mañana y como como turrones que tiene tiene bastante azúcar tiene poca fibra ¿sí? y en ese momento y si no voy a entrenar inmediatamente por ahí no es el alimento ideal ¿sí? que es el más saludable en esa en esa instancia pero si yo estoy entrenando durante más de una hora y yo necesito aportar energía rápida ¿sí? ahí sí puedo utilizar algún alimento que tenga más azúcar ¿sí? alguna fruta algún gel alguna bebida deportiva o una hora previa puedo consumir ese turrón o esa o esa barra que no tiene tanta fibra durante el entrenamiento también voy a utilizar hidratos de carbono simples porque como les decía tienen una absorción más rápida no carbograsa de nuevo apenas finalizo voy a aportar también este tipo de alimentos ¿sí? de hidrato de carbono acompañado con algo de proteínas por ejemplo puede ser alguna leche yogur o puedo utilizar también algún sanguchito y en comidas posteriores de nuevo voy a utilizar los hidratos de carbono complejos ¿sí? pero acá cuando les digo apenas finalizo si yo me queda muy cerca la comida posterior no hace falta agregar hidratos de carbono simples sino yo directamente puedo consumir la comida posterior y más que nada si no tengo una urgencia de de que voy a entrenar más tarde de nuevo ¿sí? en el caso por ejemplo de que esté haciendo un doble turno ¿sí? entrenar a la mañana y bueno ahí sí puedo consumir estos hidratos simples porque yo necesito reponer esa energía rápido ¿sí? como les decía ese depósito que es la nafta del cuerpo para realizar la actividad física la gasté y la tengo que reponer rápidamente sobre todo si entreno todos los días o entreno doble turno con respecto a las proteínas ¿sí? las proteínas las vamos a encontrar en este tipo de alimentos vamos a ver algunas porciones claras de huevo atún lácteos descremados carnes magras obviamente son las que vamos a elegir ricota magra germen de trigo soja levadura nutricional ¿sí? que por ahí son algunos alimentos que se utilizan en nutrición vegetariana o vegana ¿qué vamos a hacer? las proteínas las vamos en realidad a mantener a lo largo del día bastante similar a lo que estaba realizando antes de la cuarentena ¿sí? y voy a priorizar esto del timing de la distribución en cada una de las comidas ¿sí? por lo menos en las cuatro comidas principales desayuno almuerzo merienda y cena y podemos combinar algunas opciones tanto de origen vegetal como animal ¿por qué? porque en realidad se ha visto que las proteínas de origen vegetal si yo las consumo no hace falta consumir por ejemplo un cereal y una legumbre en una misma comida sino que tengo más de 24 horas para esa combinación ¿sí? por ejemplo en este tipo de alimentación que les decía entonces acá la distribución proteica ideal ¿qué sería? consumir de 20 a 40 gramos obviamente va a depender del peso de la persona ¿sí? de la actividad del estímulo ¿sí? del tipo de actividad de la cantidad de estímulos ¿sí? de los objetivos pero sería como una generalidad los 20 a 40 gramos de hidratos de carbono que ahora les voy a mostrar que sería una porción de 20 gramos de hidratos de carbono y obviamente como les decía no es lo mismo un jugador de rugby de 120 kilos que una mujer de 55 60 kilos ¿sí? ahí podemos usar un rango del menor al mayor por ejemplo 20 a 25 gramos de proteínas las podemos encontrar en 5 claras de huevo 3 vasos y medio de leche de yogur 100 gramos de alguna carne o pozo que sería generalmente como la palma de una mano 3 rodajas de algún queso si es light mejor un filet de pescado alguna medida de una proteína de alguna proteína que ya vamos a ver el tema de suplementos y para personas que por ahí no consuman tanta carne se pueden utilizar estas opciones como por ejemplo la soja texturizada que se usa mucho como en ese tipo de alimentación con 2 cucharazas soperas colmadas ya tengo la misma cantidad de proteína que 100 gramos de carne o el germen de trigo 7 cucharadas soperas 2 de levadura nutricional que no es la levadura que utilizo para hacer el pan es una inactiva 4 o 5 cucharadas de semillas de girasol 6 cucharadas de semillas de chía o 2 tazas tipote aproximadamente de legumbres cocidas siempre con respecto a las semillas lo ideal es realizar un remojo previo al igual que con las legumbres por ejemplo reemplazos de 100 gramos de carne puedo utilizar una taza de lentejas 2 claras de huevo 1 huevo perdón una cucharada de semillas o puede ser una taza de garbanzos y una cucharada sopera de soja texturizada estos ejemplos los agrego porque muchas veces uno no puede consumir diariamente esto que decimos de la cantidad de carne en almuerzo y en cena entonces puede ser una opción incorporar legumbres también como fuente de proteínas y también de hidratos de carbono con respecto a las grasas saludables obviamente vamos a elegir las de origen vegetal no las vamos a eliminar sino que vamos a seleccionarlas y era por esto que les decía de la gran densidad energética que tienen las grasas por cada gramo de alimento entonces ¿cuáles son los alimentos ricos en grasas saludables? la palta aceituna frutos secos semillas aceite lo que son también las semillas lo ideal sería molerlas para aprovechar esas grasas por ejemplo el omega 3 de la chía del lino bien acá voy a dar algunos ejemplos de cómo cuidar el tejido adiposo así que sería lo que llamamos la grasa corporal yo he encontrado en este tiempo como dos poblaciones que probablemente cada uno se pueda dar cuenta obviamente si no si buscan algo bien específico tendrán que obviamente ir a su nutricionista pero he encontrado que hay muchas personas que por esto del descenso de la actividad física tienden a bajar mucho primero el hambre entonces consumen mucho muy poca cantidad de alimentos o bastante menos de lo que venían consumiendo antes y esto que pasa sobre todo en personas que tienen mucha masa muscular bajan muy rápido de esa masa muscular y les cuesta mucho mantenerla entonces tenemos ese tipo de personas a las que les cuesta mucho mantener la masa muscular y otro tipo que probablemente sea lo que pase en la gran mayoría de las personas que les cueste al contrario cuidar el tejido de hiposo porque se está moviendo mucho menos está mucho tiempo en la computadora si bien pueden entrenar 30 minutos 40 una hora o ahora un poco más que se han abierto un poco más las actividades les cuesta mantener por lo menos mantener el tejido de hiposo que tenían anteriormente si entonces primero que les a este grupo este último grupo que les aconsejo poner objetivos realistas si de composición corporal un objetivo puede ser el descenderlo pero otro también muy bueno puede ser el mantener lo que yo venía teniendo anteriormente si y por qué no mejorarlo si si tenemos más tiempo estamos cansando más podemos hacer mayores recetas comer más saludable más ordenado también puede ser un objetivo reducir moderadamente mis calorías si es decir lo que yo estoy consumiendo no abruptamente si sino que de lo que yo consumía antes si entreno menos bajar un poco alguna colación si o si hacía 6 comidas capaz que puedo hacer 4 si según el entrenamiento que tenga y si no me queda una comida pos entrenamiento vacía si evitar pesarse todo el tiempo si esto genera mucha ansiedad si no es bueno estar pesándose todo el tiempo aparte tengamos en cuenta que la composición corporal no va a depender de ese peso si puedo estar muchas personas que tienen elementos en casa para entrenarse hasta pueden haber aumentado masa muscular porque puede pasar porque realmente lo he evaluado post cuarentena que hay muchas personas que han aumentado masa muscular y sobre todo aquel al que le costaba mucho porque tenía que consumir mucha cantidad de alimentos si a la hora estar consumiendo más de lo que estaban gastando ese grupo le ha venido muy bien este tiempo de cuarentena porque le ha sido mucho más fácil llegar a cubrir todo lo que necesitaba y aumentar esa masa muscular comer utilizando el timing de nutrientes y repartir aunque sean las cuatro comidas distribuir la comida en forma pareja durante todo el día no sacar la cena así como muchas veces se hace o desayuno muy poquito y después en la tarde tengo un hambre terrible entonces hacerlo bastante equilibrado a la cantidad de alimentos limitar el consumo de alcohol y ese grupo que llamábamos las carbograsas las golosinas limitarlo dejarlo para ese 20% 20% de esa flexibilidad tener en cuenta cuánto estoy entrenando y el movimiento que tengo versus el que tenía antes yo antes hacía un montón de trámites en el centro estaba toda la mañana caminando entrenaba en el gimnasio o en el deporte que hiciera y ahora de repente estoy haciendo una clase 30 minutos por día y estoy todo el día sentado obviamente que no es el mismo gasto que estoy teniendo muchas veces estamos sobreestimando la energía que gastamos en el entrenamiento entonces nos damos como demasiadas licencias o seguimos comiendo exactamente lo mismo hacer las 4 comidas y agregar colaciones si es necesario si tengo que hacer una colación pos entrenamiento si o si siento demasiado hambre como para llegar a la próxima comida que cada almuerzo y cena tenga un poco de hidratos y un poco de proteínas vamos a ver algunos ejemplos prestar mucha atención a las porciones de alimentos ricos en grasas y seleccionar las saludables la palta aceite frutos secos medir puñaditos y no comprar una bolsa de frutos secos y andar picando todo el día porque sin darme cuenta estoy agregando mucha energía al igual que ese chorrito de aceite que yo agrego a la ensalada o a los alimentos que me gusten si no lo mido por ejemplo con una cuchara sin querer estoy agregando mucha energía y puede ser bastante evitable y servirnos lo que necesitamos en el plato en vez de llevar por ahí toda la comida a la mesa esa puede ser también una buena opción también el tema de comer lento porque la saciedad no es algo instantáneo entonces si yo aprendo a servirme un plato como el que podemos ver vamos a ver a continuación y espero un rato también esa sensación de saciedad va a llegar obviamente si hice un plato completo pero si yo consumo alimentos muy rápido y vuelvo a repetirme y vuelvo a repetirme no di tiempo a que se generara generar ese proceso y qué pasa si tengo dificultad para mantener la masa muscular ahí sí necesito consumir por lo menos lo mismo que estoy gastando y en realidad si tengo mucha tendencia a perder esa masa muscular y yo me doy cuenta así que dejo un poco de entrenar o entreno un poco menos o lo que sea y empiezo a bajar rápidamente entonces consumir les diría en deportes en donde es muy importante el mantener la masa muscular no reducir mucho las calorías y no reducir mucho la ingesta ¿sí? hay deportes en los que esto bueno es por ahí muy específico pero en donde se prioriza el mantener la masa muscular a pesar de que se pueda subir un poquito la grasa corporal en esas personas yo priorizaría el mantener masa muscular bueno aumentar un poquito las proteínas y los hidratos de carbono que venían consumiendo no solo consumir proteínas acordémonos que el hidrato de carbono va a permitir que yo ahorre esa proteína y que vaya al músculo y que permita mantenerlo o aumentarlo comer con mayor frecuencia ¿sí? más que nada si no tengo tanto hambre ¿sí? por ahí distribuir las ingestas y no vamos a eliminar los vegetales de la alimentación porque obviamente son fuente de muchos nutrientes pero no llenarme con eso es decir que no consumir un plato lleno de ensaladas y después no tengo ganas de comer la carne y el arroz supongamos por ahí hacerlo al revés ¿sí? utilizar por ahí licuados en donde pueda incorporar varios alimentos leche alguna fruta banana frutos secos ¿sí? entonces en un vaso incorpora un montón de nutrientes ¿sí? en esa población que por ahí no es mucha y tener en cuenta esto la densidad energética ¿sí? que esto que nos muestra esta imagen ¿sí? que 400 calorías ¿sí? de el aceite de las carnes y de las verduras el volumen que ocupa en el estómago ¿sí? es mucho menor el aceite ¿sí? que quiere decir que tiene mucha energía concentrada versus las verduras entonces para el grupo en el cual yo necesito estoy gastando menos y quiero mantener ese tejido de pozo estaría bueno incorporar o sea tener verduras en almuerzo y en cena y frutas si incorporarlas que por ahí ahora que empiece el frío uno tiende a dejar este las frutas pero también hay un montón de recetas ya sea de budines o pueden hacerse tipo compotas ¿sí? de frutas y generar ese hábito si es como todo es generar un hábito del consumo de frutas Fernanda te aviso estamos en tiempo bastante cumplido pero le doy tiempo para ir haciendo las conclusiones y así podemos pasar a las preguntas vale bueno a ver vamos a ¿cuánto tiempo tengo Pablo? si puedes redondear en 5 minutos sería muy bueno bueno acá les muestro un desayuno y merienda los nutrientes que deberíamos tener proteínas hidratos grasas algunas frutas y líquidos y acá en realidad yo les mostraba porque por ahí siempre son las preguntas de las personas que participan ¿sí? algunos ejemplos ¿sí? proteínas ¿sí? también me aporta hidrato de carbono puede ser para cuidar adiposos musculares todos recuerden que es muy general ¿sí? claras de huevo con queso rebanada de pan o avena según obviamente la persona fruta nueces o almendras paltas semillas y para mantener la masa muscular o aumentarla ahí ya voy a aumentar un poquito más sobre todo el hidrato de carbono que estoy consumiendo ¿sí? y un poquito las grasas también que sería el pan la avena o la paltas semillas con respecto al almuerzo y la cena siempre tenemos que tener estos componentes ¿sí? si estoy cuidando adiposo muscular este plato que es muy práctico si podemos usar un cuartito del plato de hidratos como arroz legumbres pastas otro cuarto de proteínas medio de vegetales y agregar una porción de grasas saludables y de líquido vamos a pasar y para aquellos que tengan dificultad para mantener la masa muscular aumentar a tercios ¿sí? distribuirlos en tercios a estos mismos grupos de alimentos y por último bueno el tema de la suplementación que en realidad tenemos que entender que cuando se cumpla con los eslabones anteriores ¿sí? complementan mi alimentación completa ¿sí? y no hacen magia tenemos que tener en cuenta hacernos tenemos que hacernos ciertas preguntas ¿sí? si ha sido probado este suplemento si es seguro si es efectivo para mejorar el rendimiento y el rendimiento en mi deporte ¿sí? en el tipo de actividad que yo estoy haciendo porque no es lo mismo cada suplemento para cada deporte y si es necesario la base tendría que ser como la pirámide la pirámide debería ser como la de la derecha ¿sí? una dieta balanceada después todos estos conceptos de nutrición deportiva que hablamos y después si llega a ser falta suplementación acá les dejo una página ¿sí? porque para que tengan en cuenta que los suplementos no están controlados ¿sí? entonces por ahí un suplemento puede decir que tiene un montón de beneficios que hace aumentar la masa muscular el suplemento puede poner cualquier cosa que nadie lo está controlando y además también puede llegar a tener decir que tiene ciertos componentes y tener otros ¿sí? muchas veces el doping se produce por esto ¿sí? porque ha pasado ¿sí? que tiene otros otros componentes otros ingredientes que hacen que sea tan mágico ¿sí? cuando un suplemento funciona alevosamente ¿sí? si es demasiado mágico es porque tiene algo raro ¿sí? entonces por ejemplo esta página permite ver la está certificado estos suplementos ¿sí? entonces ustedes pueden meterse colocar el lote colocar la marca obviamente hay muchos suplementos argentinos que no están ¿sí? porque es de Australia pero muchos que se traen del exterior se pueden buscar ahí porque no significa que yo compre un suplemento en otro país y que esté que sea seguro si tengamos en cuenta eso respecto a la hidratación más que nada que observan el color de la orina ¿sí? mientras más clarito sería que estoy bien hidratado y mientras va aumentando el color de la orina significa que estoy deshidratado ¿sí? como norma general ¿y cómo podemos controlar? ¿sí? si estamos entrenando estamos corriendo estamos andando en bici o en casa o afuera o la actividad que estemos haciendo podemos pesarnos antes de entrenar con la mínima cantidad de ropa y una vez finalizado podemos volver a pesarnos y evaluar cuánto peso perdimos y eso no es grasa sino que es líquido entonces deberíamos reponer el 100% al 150% del peso perdido es decir perdí 2 kilos en las horas siguientes debería reponer 2 a 3 litros ¿sí? no inmediatamente sino que distribuido como conclusión si tu gasto energético bajó o aumentó si se modificó la ingesta de alimentos debe modificarse aumentar el consumo de frutas y vegetales para aumentar el volumen de mi alimentación con poca densidad energética así sobre todo a este grupo que decíamos que quería mantener el tejido adiposo distribuir los nutrientes en forma similar a lo largo del día no eliminar ningún macronutriente ¿sí? hidratos de carbono principalmente moderarlos no saltear comidas con el objetivo de descender la grasa corporal si eso tiende a ser peor ¿sí? a darme a generar mayor ingesta en la próxima comida y realizar un descanso adecuado que llevará a optimizar el ejercicio ¿sí? primero que me van a dar más ganas de entrenar si lo voy a hacer probablemente a mayor intensidad o más tiempo y a su vez el descanso ayuda a una a una recuperación completa ¿sí? y ahora sí la última parte fue como muy rápida pero ahí estamos Pablo muchas gracias todavía ahí tenemos muchas preguntas la idea de poder ir cerrando es para que puedas interactuar con las preguntas que nos han ido haciendo perfecto la verdad que han sido bastante específicas y creo que van a ser productivas para todos los que han participado le agradecemos por la explicación clara y precisa y bueno una de las primeras preguntas fui agrupando por temáticas la primera pregunta que hace Milagro Cecilia y Mayra ¿cómo podemos reemplazar la carne si somos vegetarianos o veganos? y la idea es ¿cómo puedes suplementar los lácteos en el sentido que sea vegana para no sentirse agotada y reemplazar el calcio? bien con respecto a las a las proteínas primero que tenemos que tener en cuenta que bueno tiene que ser una alimentación guiada al tema de la alimentación vegetariana porque yo ahora les puedo decir bueno reemplacen ahí les di por ahí varias opciones de por ejemplo la soja texturizada en dos cucharadas soperas tenemos casi la misma cantidad que una porción de carne de un bife de 100 gramos podemos usar la levadura nutricional podemos usar las legumbres principalmente si saco la carne tengo que incorporar sí o sí legumbres les diría diariamente algunas semillas si también tienen tienen proteínas si y lo importante por ahí se creía que antes se creía que tenía que consumir el arroz con la lenteja en la misma comida si y se ha visto que en realidad lo puedo consumir en un día consumir una variedad de alimentos ricos en proteínas y como estas que nombré también consumir obviamente algún cereal sí y con eso voy a cubrir las proteínas ¿sí? se ha visto que en realidad si yo consumo una cantidad suficiente de proteínas y una alimentación variada voy a cubrir los requerimientos proteicos sin problemas ¿sí? generalmente por ahí se suele recomendar un poquito más de proteínas antes era 0,8 por tanta cantidad por kilo ahora capaz que un poquito más ¿sí? lo que por el tema de la digestibilidad digamos de la proteína pero pero no habría problema con respecto a la proteína sí hay por ejemplo algunas vitaminas como la B12 que esa sí es un nutriente crítico para vegetarianos veganos y hasta algunos y a flexitarianos digamos algunos que por ahí come carne de vez en cuando entonces eso sí tiene que estar controlado con un laboratorio y eso sí seguramente hay alimentos que tienen vitamina agregada pero si no lo tendríamos que suplementar y por otro lado me dijiste del tema del calcio hay algunos vegetales por ejemplo las coles sí el cale algunas bebidas por ejemplo pero tiene que ser de soja fortificada con calcio ¿qué me van a aportar el calcio necesario? pero bueno como les decía el que no toma lecho no tomo ningún lácteo de algún lado tengo que sacar ese calcio sí tengo que buscar otras fuentes muy bien perfecto dentro de otro grupo de preguntas nos consultan si con solamente los alimentos se podrían cubrir los requerimientos necesarios de vitaminas y minerales esto salió de la suplementación en la etapa de suplementación que hablaste sí una alimentación completa siempre partiendo de esa base si yo ingiero todos los grupos de alimentos y bueno ahí sí y si como frutas dos veces por semana y vegetales muy de vez en cuando y hay otros alimentos que no como y probablemente me falten vitaminas pero no habría problema si consumo gran variedad de alimentos y mi alimentación no es muy restrictiva también a nivel de energía perfecto otra pregunta que también resuena mucho últimamente en deportes que es lo que se llama el ayuno intermitente nos preguntan si lo recomendás si tenés experiencia sobre eso si es balanceado hacer ese tipo de alimentación qué aportes nos podés dar con ayuno intermitente mira en realidad no se ha visto hasta el momento que sea mejor que otro tipo de abordaje nutricional si no se ha visto por ahí lo que sí bueno obviamente la nutrición deportiva y la nutrición en general es muy personalizada capaz que alguna persona pueda adherirse mucho más a este tipo de alimentación si pero yo en realidad no lo utilizo si pero bueno es como les digo es muy personalizado por ahí alguna persona le puede llegar a servir más pero bueno todavía no hay nada muy definido con el ayuno intermitente de poder decir si tiene un montón de beneficios versus la alimentación más convencional perfecto el siguiente grupo de preguntas habla sobre la etapa de pre-entrenamiento y post-entrenamiento sobre tu recomendación ideal de alimento previo al entrenar por ejemplo consultan si es mejor consumir hidratos de carbono y posterior a hacer el ejercicio la proteína teniendo en cuenta la ventana metabólica bien pre-ejercicio además de los hidratos de carbono si también se recomienda agregar alguna porción chica si de algún alimento rico en proteína y obviamente líquido y post-entrenamiento si la proteína la podemos agregar pero serían como hasta más urgente los hidratos de carbono si pero es como les digo si es una persona que por ahí dos veces por semana hace alguna actividad y me queda muy cerquita la comida posterior y voy a hacer una alimentación una cena completa una merienda con con algo con una fuente proteica alguna fruta algún hidrato de carbono no haría falta agregar una colación extra ¿sí? pero sí esa sería la recomendación post-entrenamiento sería alguna fuente proteica algún hidrato de carbono y líquido esas serían las tres cosas y obviamente un descanso serían como las cuatro R que llamamos y el tiempo la pregunta hace también referencia al post-entrenamiento si es fundamental la proteína los 30 minutos posteriores entre los 30 minutos posteriores del ejercicio y lo que se está viendo ahora más que nada el tema proteínas es que lo que lo ideal es la distribución en las cuatro comidas en esa cantidad ¿sí? y por ahí no tanto inmediatamente en el post-entrenamiento sí puede ayudar porque también ayuda a la síntesis del glucógeno ¿sí? de ese depósito de energía pero últimamente se está viendo más que nada que lo ideal es esa distribución proteica y por ahí no sería tan urgente la proteína como el hidrato de carbono excelente y ahora son unas preguntas medias específicas para grupos de alimentos por ejemplo nos preguntan sobre las claras de huevo cuando una persona quiere desarrollar más masa muscular hasta cuántas claras de huevo por día si hay algún límite alguna recomendación con las claras de huevo y lo segundo sobre las frutas cómo las recomiendas consumirlas y en qué cantidad y en qué frecuencia durante el día Bueno, con respecto a las claras de huevo es muy personal porque si una persona no come tanta carne y por ahí su fuente principal de proteína en almuerzo y cena es hacerse un omelette un revuelto con claras de huevo es muy personal porque también usamos mucho lo que llamamos los intercambios de alimentos en nutrición entonces si yo no consumí capaz que no sé que tenía que consumir 150 gramos de carne y lo pudo reemplazar por cerca de 6 claras de huevo entonces es como muy dependiendo y también depende el deporte si esto que les decía de las una persona de 120 kilos obviamente que para alcanzar las cantidades de proteína que necesita para mantener la masa muscular es mucho más que es mucho mayor que el que otra pero una otra persona de 60 kilos entonces no habría como una norma general decir se pueden consumir hasta 10 claras si es muy personalizada perfecto y la segunda no me acuerdo me olvidé que me sobre las frutas en cuántas las recomendás consumirlas si conviene en jugo o en fruta entera y en qué frecuencia en el día bien en general la recomendación que les decía de frutas y de verduras son 5 porciones al día pueden ser 3 porciones de fruta y 2 de vegetales en almuerzo y cena si pero por lo menos hacer un mínimo de 2 frutas por día si de ahí para arriba va a depender o sea de una mayor cantidad va a depender del objetivo de la persona si de la composición corporal si de la energía que necesita consumir si no es algo por ahí todo lo que me pregunten en cantidades específicas va a ser difícil decirles porque hay como un abanico de posibilidades en cuanto a la persona si entonces poner como un mínimo digamos decir bueno 2 frutas por día pero de ahí para arriba tenemos como más margen hay personas que para no sé yo les he dado hasta 6 frutas y algunos comen más porque se une la necesidad energética si tienen que consumir 5000 calorías y de alguna manera tengo que lograrlo y en esos casos va a depender si ahí puedo hacer licuados yo los frutos los jugos en general no los recomiendo porque muchas veces perdemos parte de la pulpa así que es muy nutritiva así nos aportan toda la fibra entonces en general no recomiendo el tema de jugos si lo podemos hacer licuados donde podemos aprovechar más la fruta entera si si no la fruta entera con cáscara bien bien lavada perfecto y bueno las últimas dos preguntas son bastante puntuales una con respecto a la B12 si preguntan si si o si tiene que ser suplementada en vegetarianos y veganos y contestate si después te hago la última pregunta bien si porque mi memoria es muy mal y en realidad si no las suplementamos a ver en veganos es muy difícil a no ser que consumas ciertos alimentos que a su vez los alimentos a los que se le ha agregado vitamina B12 no son muy saludables que digamos son bastante ultraprocesados entonces bueno un vegetariano si por ahí los puede cubrir más si todos los días ingiere porciones de huevo o alguna leche sí pero pero en veganos por ahí es más difícil si tengo que consumir esos alimentos que no son tan nutritivos entonces por ahí es es más recomendable y más seguro el tema de la de la suplementación pero eso depende obviamente de los niveles que tenga la persona no es lo mismo alguien que tenga un déficit la cantidad que debería suplementar que alguien que no se dedica a consumir carne hasta hace poquito y ahora se ha hecho vegetariano muy bien la pregunta es la respuesta y la última pregunta nos consultan si manejas alguna fórmula o algo algo no una fórmula específica para obtener las proteínas diarias para una persona ¿tenés alguna que usás recurrentemente? fórmulas en realidad para proteínas no lo utilizo más que nada por kilogramos de peso hasta 2,2 gramos por kilo de peso un máximo de 2,5 gramos pero bueno depende del ejercicio de la persona ese sería como un máximo y por ahí en el deporte un mínimo de 1,4 más o menos lo que se maneja perfecto Fernanda bueno no sé si estás Cecilia para darle el cierre y agradecerte por esta conferencia magistral que has dado y así podemos también liberar a toda la audiencia Cecilia ¿estás por ahí? si no te damos no parece que Cecilia me parece que se fue me pareció verla bueno bueno entonces te agradecemos por haber dado esta conferencia muy claro también vamos a agrupar las preguntas que pueden haber quedado sin contestar así podemos estar en contacto con la audiencia te agradecemos y bueno estamos en contacto con todos muchas gracias por participar del webinar bueno muchas gracias Pablo y muchas gracias a todos por participar gracias gracias gracias